La viceministra de Finanzas y Precios, Maritza Cruz García, explicó en intervención especial que hay que disminuir el déficit fiscal e incrementar los ingresos para entonces dedicarse a invertir en las necesidades puntuales del municipio. Si se logra el incremento de ingresos, entonces se pueden arreglar los viales, realizar mantenimientos de escuelas, instituciones de la salud y otros problemas acumulados. Por ello, el plan del presupuesto tiene que parecerse al municipio. Este presupuesto, por primera vez en la historia de los presupuestos de Cuba, va al Ministerio de Finanzas y Precios, porque el interés es revisar el cumplimiento de las directivas, revisar la distribución de las estructuras, revisar los ingresos de los bancos, y eso, por supuesto, es un ejercicio participativo que nos va a ayudar a ganar experiencia y a que nos quede más cómodo y que nos podamos entonces dictaminar a este municipio las consideraciones que tiene el ministerio del presupuesto que después, en una asamblea, ustedes van a aprobar. Los delegados manzanilleros analizaron cómo incrementar el presupuesto y, en un proceso que se ha realizado desde el propio Consejo Popular, como un ejercicio de transparencia y democracia, propusieron diversas acciones que contribuirán al incremento de los ingresos en esta propuesta de plan de presupuesto y en el que la participación y control popular es vital. El gobernador de Granma, Francisco Escribano Cruz, dialogó con los delegados y diputados presentes y expresó que lo que se planifique debe cumplirse para que la población vea los resultados. El primer secretario del partido Manzanillo, Alexander Speck Céspedes, valoró la asamblea de un buen ejercicio democrático y exhortó a los asistentes a seguir pensando cómo hacer más por el pueblo. Pedro Zamora y Cruz Ferrer Sánchez, en directo. Gracias.